Muy buenas, estamos defendiendo Gorgoroth Madre mía Bueno, la serie es el de Gaskor O como se pronuncie eso en idioma que sea Estamos en la zona de Gorgoroth Y vamos a por la siguiente defensa Os voy a enseñar un poquito como va el tema A ver Vamos a hacer esta defensa en Gorgoroth Sería la fase 6 La vamos a completar y ya veremos a ver Que es lo que nos queda Cuál será la siguiente fase, si hay más, si no hay más Vamos a ver Bueno, vamos a ver con que nos ataca esta gente Vale, caballería montada Eso quiere decir que murallas De metal Porque no vienen con los Zapadores estos que revientan Yo siempre Fuego Vienen con las huestes defensoras Abrasadoras Un grau Últimamente me atacan Mucho con Con caragor O sea, vienen mucho con caragor Así que mi defensa básicamente va a ser la misma Malditas no Esta la vamos a cambiar a abrasadoras Porque los caragor Pillan, ¿sabes? Les vamos a meter nuestros caragor Y pinchos Para que no puedan trepar con los caragor, ¿sabes? Y esto de nada Vale, perfecto Bueno, pues lo tenemos así Niveles 51 A 47 El más alto mío es un 47 Y Y pillará Ah, por cierto, este No he seleccionado nada No No sé si poner Sí, vamos a poner defensoras Porque Al No sé por qué está remarcado este Vale, bueno, no sé por qué está remarcado Bueno, da igual Vamos a iniciar Vamos a darles caña, chavales ¡Vamos! Bueno Siguiente defensa Vamos, niño, vamos Estamos un fire últimamente, ¿eh? No perdemos una Empecé un poquito ahí, ahí Pero al final A ver, en primer lugar, tú Vale, desde aquí mejor, ¿no? Vale, tú bájate del caragor Perfecto Ahora vamos A las bestias de asedio Ese Para que no pueda disparar ¡Vamos, hombre! ¿Quieres dejar? ¡Ahí dije! No lo decepcionemos Sí, bueno, yo he venido a hacer otra cosa Si no os importa, ¿vale? Ahí estamos Venga, vamos a darle al grau Sin dar Ahí Sin dar Vale No he conseguido Detener al grau Pero no pasa nada Vamos a por la otra Uh, vale Pues ni tirar he podido Bueno, vamos a ir hacia donde estaba la brecha Si puedo Reventar uno aquí Quieto, quieto, quieto En vestida ¿Qué eres una en vestida? Uh, eres de cabecita blanda No tengo más flechas Te vas a liberar por eso Venga, si te vienes conmigo Te perdono la vida ¿Cómo lo ves? Venga, del tiro Uh, nivel 50, loco Pues ala Reparte el ejido Venga, y ahora vámonos para adentro Vamos a subir por aquí Mira, ya he visto uno en verde por allí Venga, vamos a ir rápido Lo más rápido posible No tengo flechas A ese no Al de adelante, loco Vale, vale Se lo carga el Perfecto Nada No ha hecho falta Vale, ya ves, un 28 o un 36, loco Uh, uh, uh Sube niveles, sube niveles Muy bien Vamos a pillar flechas Eso es Bueno, aquí no hay nadie más Vamos a por otro capitán Aquí que está la cosa bastante chunga Madre mía, ¿cómo está esto, loco? Hay que hacerlo con cabeza, eh Lo primero Vamos a bajarle de Karagor En segundo lugar Vamos a dar A ver, en un pie, dale, en un pie Lo cojo Ahí He pillado a la mina, macho Ahí, sin oportunidad Perfecto Venga, uno menos Con este hay que tener mucho cuidado, eh Ya sabemos que los arqueros Pueden enchufar y mucho Nunca fallo Y todos intentan esconderse y esquivar Idiotas ¿Dónde están los gritos? Hostia, aquí están todos locos Quiero oír los gritos Bueno, son un montón Vamos a ver, por partes Vamos a centrarnos A ver, tú A ver, vamos a hacer una cosa Venga, lleve 42 Sí que puedo cogerle, ¿verdad? Venga, perfecto Pues ahora Quédate y recibe Pues venga, ayuda, crack Vale Voy a dejarles ahí que se peguen un poco Voy a ver si consigo revivir alguno de estos Pobrecio el de nivel 15 Ya estoy aquí, crack No, tú no Aún en pie Tengo la ferocidad de un dragón Y la astucia de un halcón demoníaco No vencerás Vale, dame un segundo, crack Ahora estoy contigo Venga ¡Hola, chaval! Vale Vale Déjame revivirle Venga, revivido Perfecto Venga, ahí Vamos a ver ¿Puedo por las acrobacias? ¿En serio? Venga, vamos a pillar aquí Un poquito de nivel Estoy pegando los míos para que me suba No, pero no te subas, eh Uh, nivel 46 del otro lado Está sacrando, loco Vamos a darle a este Nada, nada Aguanto aquí como si no hubiese un mañana Uh Espero que el nivel 46 Uh Vaya, vaya Me han hecho un ultracombo aquí, ¿sabes? A ver, tú piensas que me ha hecho todo el lío Uh Vale, espera Vale, a ver, a ver No En serio O sea, vamos a ir de aquí Venga, así Del tirón Como el que no quiere la cosa Venga, perfecto Y encima se hace nuestro Como debe ser Venga, quédate aquí Que tengo que ir corriendo al otro lado De verdad lo que hay que hacer por ti Como Venga, vámonos Correr, correr, correr Que no llego Correr, correr, correr Nivel 46, loco Viene muy bien Venga ¡Vamos! In-extreme, loco Uh Buena salvadita A ver, te he dicho que te bajes No tengo flechas Vale, 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 vale Necesito flechas Vamos a buscar flechas Venga, aquí arriba Pilla flechas De donde sea, loco En alguna duda tiene que haber flechas Aquí arriba Aquí Venga Venga, prueba de distancia Qué suerte la mía Venga, caragos Ahora sois todos míos Hola, chaval A ver, centrémonos Centrémonos un instante Vale, los caragos son nuestros Mezcla un poco de veneno Con algo de alquimia oscura ¿Y qué tienes? Algo que te hace desear Flechas venenosas Madre mía Hasta el momento en que te mata Mirad Se aburre Y yo también ¡Cógedlo! ¡Uf! Vale, vamos a hacer una cosa Este se pira Perfecto En retirada Te voy a dar yo a ti retirada Este es un crack, loco Allá van dos Este es un crack Dos veces me he acercado Dos que se ha cargado ¿Otro? A ver, a ver En retirada no No, colega No te retires Eso es Nada de retiradas Aquí no hay retirada Que valga Venga, otro menos Volvamos A nuestro sitio Sí, por arriba Por abajo no me voy a poder ir Venga Vamos, niño Venía a darme con todo Y se la lleva puesta Ahí voy De una al otro De una al otro Me da tu compi ¿Sabes? ¡Cómate esto! ¡Cómate quieto, hombre! ¿En serio? Uf, yo le iba a dar ahí Con todo lo duro ¡Vamos, niño! ¡Vamooos! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¿Quién más queda? ¿Hay más, no? Por favor Por favor, por favor Madre mía ¡Qué crack, loco! ¡Uf! ¡Buen chufo, niño! Últimamente Otro nivel más Si es que Soy como un Sputnik Voy para arriba, loco Y encima nos dan una capuchita A torrica, ¿sabes? Bueno, última región Defendida Habrá una séptima Fase completada Vamos, niño Fase completada Punto de habilidad No sé si quedará Alguna más o no Fase 7 Vale, pues Otra más Yo creo que esta Podría ser la última Salvo que me vuelvan a atacar A reiterados sitios Bueno, pues Neuren Vale, otro sitio más Vale, volvemos Aquí a ser Gostada No hay problema Vamos, que hasta que se aburra Me van a estar atacando ¿No? No pasa nada Nosotros repelemos Todo lo que haga falta Vale, dado que A ver 13 minutitos Voy a intentar hacer Una revancha en línea Venga, y completamos Un poquito más esto Ya que ha sido rápido Venga, paus Bueno, pues ya hemos llegado A la zona Así que Madre mía Con las explosiones De los muertos Loco, increíble Vamos a ver si Rebeta alguno más o no ¿No? ¿Ya? ¿Todos tranquilos? Vale Vamos a coger la misión Y vamos a ver A quién va La revancha de De Kruk La serpiente Bueno, pues nada Vamos El objetivo de la revancha Es matar A un orco Que ha matado A otro jugador En línea ¿Vale? Es decir, cuando tú Estás jugando tu partida Y te mata Un capitán de estos O un orco normal Se crea una revancha Automáticamente Que cualquier jugador Que esté conectado En ese momento En la zona Puede jugar E intentar Hacer la revancha Entonces tú Te llevas un Una recompensa Y ayudas Al otro jugador Así que Revancha en línea Loco Vamos a darle Lo que no está escrito Eso sí Se juega En el mapa Del otro ¿Vale? Aunque no os podéis ver Físicamente Se juega En el mapa Del otro Todo lo que tú tienes Es lo que el otro Tiene allí Pero vamos Que normalmente Aparece sin nada Creo que lanzar Unas cuantas rocas Llamará la atención Del caudillo Madre mía Que bicho más feo ¿No? Venga A ver Objetivo opcional Mata a varios enemigos Montado en un grau Venga Por el tirón Ahora tengo que ser capaz De darle ¿Sabes? No De monta No hombre Tengo que estar encima Loco Monta Dios Loco Así no hay duda Venga Venga Váltelo de 5 Vamos a bajar Este de la montura No me vas a quemar Muere 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 Es un grau De fuego Loco Esto es nuevo Para mí Vamos para de Es un grau De fuego Loco A ver Han ido implementando Cosas Y el grau De fuego Pues debe ser Una de ellas Muerte 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 ¿Dónde ibas Loco? Me la puerta Digo yo Que en algún momento Dado Bueno A ver La he liado La he liado Vale Bueno chavales Por lo dicho Voy a dejarlo aquí Porque si no La revancha línea Va a ser muy larga Eso y que me han cacado También lo digo Pero el caso Es que lo dejo aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más defensas Más ataques Ya veremos Bueno chavales Bueno chavales